Me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, eh, oh, ah Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de la tuerca. Hoy vamos a hablar del silencio. Según la RAE, silencio es abstención de hablar, falta de ruido y pasividad de la administración ante una petición. Vamos a ir por partes con esa definición. El sábado hubo en Madrid una manifestación en la que miles de mujeres y hombres pidieron el fin de la violencia machista. Desde el sábado, cuatro mujeres han sido asesinadas por hombres que decían quererlas. Lo voy a repetir. Desde el sábado, cuatro mujeres han sido asesinadas. ¡Cuatro mujeres asesinadas! ¿Y sabéis por qué? Por el silencio. Nos matan gracias a la pasividad de las administraciones porque no se puede decir que la violencia machista es una lacra o ponerse delante de las pancartas en las manifestaciones y luego no meter la lucha contra la violencia machista en la agenda cuando se está en el poder ni en el programa cuando se está tratando de alcanzarlo. ¿Cuántas veces has tenido en cuenta las medidas contra la violencia machista que tiene cada partido antes de decidir a quién votar? ¿Cuántas veces has exigido a un cargo público que tenga respuestas concretas contra la violencia machista? ¿Cuántas veces has exigido a las instituciones que escuchen las propuestas concretas del movimiento feminista? Nos matan gracias a la falta de ruido porque es imposible imaginar cuatro asesinatos ideológicos en un solo fin de semana y que no se llenen las calles de gritos y que no haya sensación de alarma en los medios de comunicación, a no ser que las muertas sean mujeres. ¿Cuántas veces has ido a una concentración o a una manifestación en protesta por las mujeres asesinadas? ¿Cuántas veces has hecho todo lo posible para que la lucha contra la violencia machista esté en la agenda de tu partido, de tu sindicato, de la organización en la que militas? ¿Cuántas veces has hecho algo activo para acabar con la violencia machista? Nos matan gracias a la abstención de hablar porque sería imposible mantener la paz social con estas cifras de guerra si no fuera por todas las agresiones machistas que vemos y vivimos todos los días y no decimos nada. ¿Cuántas veces has impedido que delante tuyo se tengan comportamientos machistas? ¿Cuántas veces has respondido ante actitudes machistas? ¿Cuántas veces te han tocado, mirado, seguido, gritado, mandado o ignorado y te has callado? Hoy os dejamos con una frase de Martin Luther King. Lo preocupante no es la opresión de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¡Hasta la próxima vez que nos dejen salir! ¡Me gusta hacer una bola!